Y ahora, y ahora, Botafogo, contra Independiente del Valle, quiero mandar un saludo enorme, muy muy grande, primero esas meninas que están en la arquibancada, y también a la familia de Luis Suárez, que está en este momento en Montevideo, mirando esto, el gol de Botafogo. A los tres minutos, hay empujón, dicen, de Lucas Sobreguerribe, la jugada sigue, y Ferreira vence, ha librado Ascona. Ahora, Jonathan González, bien por Jefferson, el arquero del conjunto Carioca, que avanzaba, Wagner, ¡suta, bola! Qué bien lo estás haciendo. Cada vez mejor, ¿no? Qué bien, sí. Me lo merezco. La verdad que sí. Eu falo, eu bobo. Qué bien estás hablando portugués, Matilde. Copa do Mundo Brasil 2014, aquí por Fox Sports. Le mando un saludo a mi amigo Lucas Heredia, que dice, Cotto fue un gran contrincante de los grandes, y fue el que más complicó a Floyd. No, no, como que, es lo que dijimos, que es un duro, un duro escollo para... Ratifica lo que dijimos al principio del programa, qué suerte, me alegro. Pero igual vuelvo a tu portugués, ¿qué bien que está? Estoy cada vez mejor, creo que a esta altura del partido ya debería ser número opuesto, ¿no? Ya tiene que tener el pasaje mal. Sí, sí, sí. No digo el boarding, pero sí por lo menos la reserva. Por lo menos, por lo menos así lo veo yo. Chuta bola otra vez, interesante, salta, 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 salta. Este tipo, la verdad, se muere a ti de gassi. Igual cuidó un poco de garganta, pero gassi no se gase ahora. Copa, chumbrá. Está bien, en el mundial le quedó...